El Servicio de Acompañamiento en la Gestión de la Administración para Personas Vulnerables es uno de los proyectos innovadores para la atención integral de la población vulnerable que se desarrolla desde la Concejalía de Servicios Sociales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia, Next Generation, y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La reciente pandemia ha puesto en evidencia la dependencia que tenemos como sociedad para poder acceder a los diferentes servicios y gestiones a través de las plataformas electrónicas y relacionarnos a través de las mismas. Entonces, en este contexto ha nacido este proyecto de acompañamiento precisamente. Como objetivo principal, reducir la brecha digital en los colectivos vulnerables carentes de apoyo social y familiar, facilitando el acceso a los recursos básicos de la Administración a través del apoyo y el acompañamiento. Dentro del marco de actuación de este proyecto, por un lado, tenemos el desarrollo de talleres que se están realizando en diferentes barrios de Cartagena, los cuales van a tener como objetivo desarrollo de actividades que permitan alcanzar conocimientos de informática básicos que le permitan al usuario manejar diferentes dispositivos, búsqueda activa de empleo a través de plataformas y apps, relación de trámites online, instalación y manejo del uso del certificado digital, etc. Paralelamente a estos talleres, este proyecto recoge la puesta en funcionamiento de un punto de acceso en el edificio Milagrosa para que, guiados por profesionales, se fomente la autonomía de aquellas personas que encuentran dificultades para realizar trámites con la Administración, favoreciendo e impulsando el uso de nuevas tecnologías con el fin de reducir una brecha digital que existe y que cada día se hace más evidente y más visible. Este servicio va a ser conocido como Espacio Entra. Va a estar abierto al público martes y jueves de 10 a 13 horas de la mañana y se tiene previsto fijar también un horario de tarde en las próximas semanas. Con la creación de este espacio, ¿qué se pretende? Pues hacer frente a las demandas más comunes, como son pedir cita a través de la web o la sede electrónica, el sellado de la demanda de empleo, la acreditación para el ingreso mínimo vital, el informe de vida laboral o de situación actual del trabajador, acreditación del número de la seguridad social, certificado de prestaciones o de retenciones, etc. Con una gran particularidad, y es lo que me interesa más señalar de este proyecto, es que este servicio lo que ofrece es un acompañamiento, es su enfoque metodológico, puesto que es el propio usuario el que protagoniza la acción, es decir, el acompañamiento que le hacemos para que él sea el que realiza esa acción y no se lo dan hecho. Por lo tanto, facilitamos su aprendizaje y facilitamos su siguiente incorporación, a partir de ese momento, con lo que esté aprendiendo en este servicio. Se encuentra en el edificio de La Milagrosa, como he dicho, en la calle Sol Francisca Almendariz, y nada más, muchas gracias por su atención y esperamos que esto ayude a que día a día la brecha digital desaparezca y se vaya haciendo menos visible.